Muy buenas noches, qué placer saludarlos en este programa especial Ruta a la Alcaldía 2020 un espacio de política que hemos facilitado aquí en TV Sur Canal 14 para que usted conozca las ocho propuestas y también a los ocho candidatos a la alcaldía por el cantón de Pérez de León en estas elecciones de febrero próximo Muy buenas noches, Johan, gracias por acompañarnos ¿Qué tal Carmen? El saludo para usted, para los amigos y amigas televidentes que en este momento están en sintonía de Canal 14 y este programa Ruta a la Alcaldía 2020 la plataforma que hemos abierto durante este mes de enero para que usted conozca a cada uno y a cada una de los candidatos a la alcaldía de Pérez de León Hoy es el turno de Don Ronnie Navarro Rodríguez él es del Partido Unidos Podemos es quien nos acompaña esta noche, tiene 52 años es abogado, está casado, vive en Sagrada Familia aquí en el Valle del General y lo acompañan en la fórmula en las vicealcaldías Doña Silvia Barrantes y Noili Pereira es el invitado de esta noche, bienvenidos Don Ronnie, muy buenas noches, gracias por acompañarnos cuéntenos un poco estas expectativas Bueno, le conocemos a Don Ronnie Navarro su etapa como abogado del Consejo Municipal en Pérez de León ¿De dónde surge ese gusanito por emprender ya un camino político? Buenas noches a ambos y buenas noches a todo el pueblo de Pérez de León Este, ese gusanito nace hace tiempo pero con la indecisión tal vez de que había en el pueblo generaleño en el pueblo de Pérez de León como que la gente no estaba muy a gusto con la gente, con los políticos entonces mi decisión fue siempre mantenerme como un asesor de campaña no trabajar por una candidatura en ese momento porque lo veía que no era el momento pero después, viendo la situación del cantón del país empecé a cambiar de idea y decidí incursionar en una candidatura esto porque veía que tal vez yo podía colaborar en volver hacer, digamos, o volver a hacer del cantón de Pérez de León el número uno como era antes porque el cantón ha decaído mucho y está en un estancamiento total y una de las que tiene más estancamiento es en la parte de empleo y el empleo es todo porque ahí es donde se genera, donde hay giro, donde hay rotación del dinero y si Pérez de León está estancado en empleo, estamos estancados en todo entonces, de ahí nace porque también otra de mis... por lo que decidí ser candidato fue por mis hijos seguro mis nietos son de aquí, van a ser de aquí y de aquí van a tener que vivir y si esto sigue así, ¿qué futuro le espera a esas generaciones? o sea, no está bien pues necesitamos entre todos construir un mejor Pérez de León yo pienso que sí se puede hay gente que todo le dice no, no se puede pero ese ya no se puede a todo hay que dejarlo de lado Don Ronnie, el partido Unidos Podemos hagamos una capsulita hablemos del partido para que la gente lo conozca rápidamente Unidos Podemos nació hace como un año está a nivel nacional está participando como en 50 cantones más o menos ¿quién lo promovió? lo promovió y lo crió, lo fundó Natalia Natalia Díaz, la que fue exdiputada del movimiento libertario y Damaris Quintana, que también fue diputada ellos son disidentes del movimiento libertario en ese momento no estuvieron de acuerdo y se hace independiente en la asamblea legislativa y luego, tiempo después se les viene la idea de crear un nuevo partido con nuevas expectativas nuevas ideologías con un cambio totalmente diferente a lo que estaban antes ellos en ese otro partido y crean Unidos Podemos hace un año y Unidos Podemos viene siendo lo que llamamos un fenómeno social porque en un año ha crecido y se ha posicionado dentro de los primeros partidos pareciera como que fuera un partido digamos de muchos años de estar y no es un partido de apenas un año y un año es increíble digamos la posición que tiene el seguimiento que tienen todos los cantones entonces por ahí viene lo de Unidos Podemos creo que es una opción una buena opción para Costa Rica para los cantones y aquí estamos para trabajar por Unidos Podemos Don Roni a través de sus redes sociales he leído muchísimo parte de sus propuestas y una que me llama mucho la atención un tema que usted ha tocado en reiteradas ocasiones es que es justo y necesario un cambio en alcaldía usted lo ha titulado varias veces hasta ha escrito urgente esa palabra en varias ocasiones ¿por qué considera Don Roni que es necesario un cambio en alcaldía? es necesario por lo que le dije anteriormente Pérez de León está carente de empleo no hay fuente de empleo tenemos muchos muchos años y varias y varias administraciones municipales no han dejado de lado la creación de empleo y es una de las de las de las obligaciones de toda administración municipal pero ¿cómo promoverlo Don Roni? ¿cómo promover esas alternativas? digamos desde un municipio donde la planilla municipal más bien no crece las opciones laborales son menos o cuando se dan nombramientos cuando llega un nuevo alcalde prácticamente son puestos de confianza sí no, no no estamos hablando de crear fuentes de empleo en puestos públicos municipales no más bien eso hay que revisarlo a ver cómo estamos si hay que hacer cambios digamos si hay algún departamento que esté con menos si ocupa más hay que hacer vamos a ver hay que revisarlo pero no se trata digamos de crear empleos municipales ahí o más funciones municipales no, no se trata sino crear fuentes de empleo crear fuentes de empleo ya sea en el área de turismo en el área digamos de la creación de zonas francas ¿verdad? en el mismo comercio incentivar el comercio incentivar a los a los que tributan a los que pagan impuestos ahí es donde empieza la fuente de empleo ¿cómo? como a través de la inversión nacional e internacional ahí empieza la fuente de empleo ¿cómo? creando nuevos proyectos innovadores atrevidos como el que tengo yo que es el teleférico como son las zonas francas como es la modificación de los parquímetros que eso afecta y provoca desempleo al comercio los inspectores municipales no tienen la culpa porque ellos son servidores y tienen que hacerlo pero eso provoca en el comercio desempleo porque muchos turistas mucha gente que quiere venir a comer al centro no puede venir si entra a comprar un pan de 600 colones le termina saliendo en casi 7000 colones y lo paga inmediatamente y si no lo paga inmediatamente a final de año ese pan le costó 10.000 colones con las impuestas o si lo paga con el día de marchamos todo eso ha creado y ha provocado desempleo también y no hay fuente la municipalidad en muchos años no ha creado ninguna fuente de empleo no hay ni una que yo sepa o que alguien me pueda decir cual y no hay ninguna todas han sido ahí mismo y no se trata de crear de engrosar la planilla municipal no se trata de eso se trata de crear de innovar nosotros la mente del generaleño del costarricense hay que cambiarla porque se nos inculcó a nosotros desde niños el no se puede todo se puede que hay que hacer gestiones que cuesta que hay que tocar puertas si pero todo es posible o sea no hay nada imposible habrán cosas muy difíciles de hacer pero todo es posible pongo ejemplo a la ciudad de Medellín que tiene que era la ciudad más violenta y más nadie iba nadie la visitaba no había turismo era una ciudad sin atractivo peligrosa la catalogada como la más peligrosa de Latinoamérica Medellín Medellín hoy por día ha sido premiada por la ONU por la OEA y que implementó un teleférico y un y un y un como un estilo tranvía algo así usted hablaba de la zona francas hay personas y tal vez un estudio formal no pero hay personas que ligan a la zona francas con una muy buena infraestructura vial y Pérez Celedón en infraestructura vial está quedado no solo en un tema municipal sino en un tema ya de ruta nacional que está bastante bastante atrasado como crear zona francas en un cantón que lamentablemente sus ingresos en cuanto a carreteras son bastante deficientes sí eso está dentro del plan del gobierno y está también en las redes sociales nosotros hemos planificado la construcción de una nueva carretera hacia San José hay dos opciones una que sale de división y otra que sale de la auxiliadora la que sale la que yo he propuesto es la de Buenavista a la auxiliadora porque es poquito lo que hay que hacer ahí ya ya de aquí de San Isidro a Buenavista ya hay carretera sería esa subida hacer una carretera ahí para que sirva digamos para en caso de emergencia de que derrumbes o un accidente porque cada vez que pasa eso se son cuatro horas la gente ahí esperando cualquier accidente que pase entonces esa ruta hay que hacerla eso es una ruta alterna de emergencia o sea es necesario hacerla tenemos también la salida de la costanera que por ahí también se puede dar entonces no solo hay una van a haber tres si hacemos esas también va cuando todo esto que estamos programando porque esto no se hace de que yo entro y a las semanas ya tenemos la zona franca no esto ya es un proceso largo que ahorita yo les explico si tenemos tiempo pero le alcanza en cuatro años eso es lo que tenemos que empezar a ver digamos si tenemos que correr yo pienso que tal vez en cuatro años vamos a lograr mucho tal vez en dos ya se empiezan a ver las construcciones de lo que vamos a hacer también va a estar el aeropuerto acuérdense en verdad que va a ser un aeropuerto grande que al principio la aviación civil había dado un permiso C3 y este pasó a C4 gracias a Dios sea por el motivo que sea pasó a un C4 y es un beneficio grandísimo porque van a ser aviones de 150 pasajeros y con carga abajo se está en la negociación que yo también voy a entrar ahí con Chiriquí Panamá para que Panamá sea el socio comercial de aquí de Pérez y León estoy tocando con las embajadas también para ser ciudades amigas Pérez y León con ciudades amigas de otros países para que vengan el turismo a traerlo ya he tocado ya he ido a varias embajadas y ya estamos adelantando eso una de las que ya va a empezar conmigo ya empezamos estamos en las reuniones es Serbia el país de Serbia Serbia va es más Serbia no tiene embajada en Costa Rica tiene consul consul honorario en este momento entonces ya yo me reúno con los consul honorarios para que tal vez la posibilidad de que la embajada de Serbia en un futuro esté en Pérez y León Don Loni cuando lo escuchamos usted hablar son obras importantes una carretera nueva para tener zona franca hablamos de un teleférico son proyectos que son muy honorosos bastante costosos sabemos que Pérez y León por ejemplo hacía referencia a Johan el tema la ruta ha sido muy difícil prácticamente que el MOP por ejemplo haga una inversión para hacer la ampliación de un tercer carril en el ascenso al Cero y la Muerte ha sido un proyecto de años y que prácticamente se concreta en muy poco tiempo en pocas etapas pero no hay una ruta alterna una ruta alterna costaría millones de colones ¿cómo se pretende financiar tanta estructura Don Loni digamos porque usted coloca en su plan de gobierno todas esas iniciativas pero lo más importante es la plata ¿de dónde sacarla? Sí lo importante es tocar puertas pero también atraer la inversión internacional y nacional pero no estamos atraiendo nada de inversión hacia acá pero también están los financiamientos de los bancos privados y de los públicos también hay dinero dinero hay el IFAN tiene dinero el MOP tiene dinero lo que pasa es que no se tocan las personas Pero Don Rony cuando usted habla de ahí créditos por ejemplo en la banca ¿no es poner en riesgo el presupuesto el presupuesto municipal en cuanto a deudas? No, no porque digamos hay institutos jurídicos como las alianzas públicas privadas no necesariamente tiene que salir directamente digamos de la municipalidad o de la administración pueden haber alianzas hay institutos de la concesión digamos también el BID el Banco Mundial tiene dinero para nosotros pero necesitamos hacerlo bien con los parámetros que ellos dicen ellos financian imaginen que si el teleférico lo metemos en la rama que el Banco Mundial llama infraestructura sostenible ahí está el financiamiento y ellos mismos nos buscan los inversionistas el Banco Mundial el Banco Mundial si usted se mete en esa área con ellos y respeta los parámetros ahí establecidos los protocolos ellos mismos buscan la inversión para el desarrollo del cantón o del país lo que pasa es que hay que tocar puertas yo le digo mucho de todo esto de todo el Banco Mundial del BID del BSI todo eso entonces el financiamiento hay usted habla mucho del teleférico ¿qué es eso don Ronnie? porque desde que empezamos la entrevista ha hablado de su iniciativa el teleférico el teleférico es un transporte digamos que no sabemos de dónde va a salir porque usted sabe que para todo esto hay oposición entonces tal vez hay un pueblo que se opone a que no que ahí no por esto y esto y lo otro entonces hay que analizar y hacer consulta pública cuál pueblo quiere que salga de ahí puede ser de división en primera etapa iría por ejemplo de división o de jardín a San Isidro una primera etapa o de San Gerardo o de Raúl a San Isidro depende del estudio que se haga y de la gente se tiene que ver mucho la población con esto porque como le digo a veces hay oposición y van a haber pueblos que les tienen miedo usted sabe que todo innovación todo desarrollo hay oposición hay miedo por ejemplo qué miedo me preguntaste qué miedo puede tener los paladores de San Gerardo de los los que llevan carga allá arriba los 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 todos ellos pueden tener miedo pero ellos eso no se va a dejar de hacer el arriero siempre va a seguir existiendo porque hay gente que no no le gusta utilizar eso pero ya eso es parte de un área protegida se está dando un teleférico pero que transportaría de comunidad al centro no directamente en el Chiricó de las faldas del Chiricó ¿cuánto vale ese proyecto? de las faldas de la cordillera de Talamanca para ser más amplio para tener más espacio de cobertura ¿cuánto vale ese proyecto? ese proyecto es oneroso como dijo Carmen muy oneroso ¿pero tiene algún aproximado? no en este momento no porque más si lo queremos hacer en dos etapas que sería Pérez de León faldas de Chiricó o faldas de la cordillera de Talamanca San Isidro y San Isidro Platanillo digamos que esa sería la meta final claro con una primera etapa y después la segunda pero es oneroso y eso eso lleva tanto estudio y en eso ayuda mucho el Banco Mundial uno de los que quiere también ayudar a Pérez de León mucho es el CAF ¿verdad? es el banco latinoamericano es el mismo que va a financiar Ciudad de Aeropuerto ahora de ayuda del gobierno la vamos a tener porque recordemos que Pérez de León tiene un decreto de zona económica especial y eso nos beneficia mucho para procesos de todo lo que es tramitología es un decreto que se firmó hace aproximadamente tres años y que está empantanado también sí pero va caminando yo voy a las reuniones de ellos y va caminando y va muy bien como le digo más bien pasaron de un C3 a un C4 ellos van caminando han traído ya inversión a la zona también ya hay una empresa como tipo Amazon la más grande de la India y ya está aquí en Pérez de León entonces ellos están trayendo bastante está el Hotel Rice que se está construyendo en Santa Elena que es parte también de Ciudad de Aeropuerto podríamos estar en conjunto trabajando con ellos eso es estar trabajando lo que ha habido un poquito de descuido de la parte pienso yo no sé de la Administración Municipal no sé quién no le han metido más 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 ganas más mal en en un gobierno Navarro Rodríguez ¿verdad? local yo voy a apoyar mucho lo que es Ciudad de Aeropuerto lo que es y todo voy a aprovechar el decreto este de Zona Económica Especial esto es una oportunidad como la tuvo San Carlos San Carlos tiene zonas francas exitosas y como ellos pueden nosotros no nosotros pasamos de ser el número uno a no sé a qué número estamos ahora de Cantón pero estamos bajísimos y San Carlos que antes estaba bajísimo subió las zonas francas les provieron de gran de mucho empleo a los vecinos de ese Cantón ahora que es bueno por las zonas francas que no requieren de mano de obra especializada o técnica puede ser alguien sin estudio puede ser alguien con solo la escuela con solo el colegio y pueden trabajar ahí en cambio en Amazon en esas que también van a venir aquí y que las vamos a traer eso se ocupa un nivel de inglés que es un nivel B2 mínimo mínimo B2 pero para eso ya se está ahí está la una trabajando en eso está Lina y otros privados Don Ronnie cuando usted habla de retomando un poco el teleférico cuál es su proyecto estrella porque me habla del teleférico de zona francas bueno el apoyo a la zona económica especial y a la ciudad aeropuerto pero su proyecto estrella en una eventual llegada a la alcaldía cuál es que yo no lo he visto como solo uno yo lo he visto como un conjunto pero me imagino que usted tiene que entrarle con fuerza a alguno usted habla mucho del empleo me imagino que el empleo usted tiene que tener un proyecto para acaparar el tema empleo cuál es ese proyecto el proyecto estrella digamos en primer lugar sería empezar con las gestiones para la zona francas en segundo lugar lo que es el teleférico y de seguido también lo que es la carretera alterna esta carretera de emergencia que yo le llamo hay otros proyectos también muy importantes para crear empleo Don Ronnie también aquí nosotros queremos abrirle el espacio al pueblo para que ellos también le consulten a ustedes sobre diferentes temas en el caso vamos a presentarles a Don Asdrúbal Cascante él nos habla precisamente de calle en la pista escuchemos lo que él le hace la consulta mi nombre es Asdrúbal Cascante Fernández yo les digo a los candidatos a alcaldes que quedarían ustedes por la calle en la pista que hay tanto hueco si gracias Don Asdrúbal Cascante en esa calle si esa calle tiene tiempo digamos que llevan ustedes tratando que la arreglen tratando digamos de que no solo que la arreglen sino que la pavimenten que haya un asfaltado ahí Pérez de León Don Asdrúbal tiene que dejar ya el lastre atrás ya no es posible que en el siglo XXI Pérez de León siga en lastre y lastre y lastre necesitamos cambiar esa visión necesitamos de ahora en adelante si un gobierno Navarro Rodríguez será asfalto y asfalto asfalto tal vez no caminos de hacerlo de una vez pero sin etapas necesitamos ir transformando Pérez de León en vías accesibles asfaltadas no tanto el lastre el lastre provoca provoca más bien que se gasten los presupuestos el lastre provoca porque cada año hay que estalo renovando otra vez mientras que la carretera mientras que el asfalto no el lastre es un gasto innecesario para los cantones y ha provocado negocios necesitamos cambiar el lastre así es muchas gracias don Adrú tenemos don Ronnie otra pregunta en este caso es don Edgar Campos don Edgar Campos usa la palabra prioridad yo le preguntaba anteriormente sobre las prioridades suyas escuchemos a don Edgar Campos que tiene una consulta para nuestro invitado de esta noche mi nombre es Edgar Campos ¿cuál es su prioridad cuando llegue a ser alcalde de Pérez de León? gracias don Edgar Campos la prioridad mía es el empleo y y en segundo lugar y en tercer lugar el empleo necesitamos crear fuentes de empleo como ya lo dije pero el S.O. no no está bien aquí no hay empleo aquí es urgente un cambio de mentalidad un cambio de administración una municipalidad que sea la tarea de crear fuentes de empleo y para eso mi plan de gobierno establece la instalación de zonas francas el teleférico que traerá el turismo el turismo rural que ahora lo vamos a implementar o dar más apoyo todo lo que es las organizaciones tomarlas en cuenta que el comercio empiece a generar más empleo que la gente no se nos vaya a comer fuera del casco urbano eso está provocando desempleo pero para eso hay que incentivar el comercio de aquí y cambiar el sistema de parquímetros usted en sus propuestas y como hemos escuchado a lo largo de esta entrevista habla de iniciativas de obras grandes otra de esas iniciativas y creo que es el primer candidato de los ocho que he leído y he escuchado que quiera demoler la municipalidad usted quiere quitar este patrimonio digamos que en su momento fue cárcel demolerlo hacer un edificio de tres pisos hacer una construcción de un sótano para parqueos ¿de dónde surge esta idea don Ronnie? esta idea sale porque San Isidro está mal de parqueo aquí no hay donde parquear y los pocos parqueos privados que hay no hay espacio yo mismo lo veo porque yo pago uno de esos y mucha gente lo devuelven y lo devuelven porque ya no hay espacio entonces necesitamos solucionar ese problema el parqueo ahora el edificio municipal está ya es un edificio antiguo ya se está obsoleto necesitamos es hacer ahí donde está el edificio demolerlo y construir un nuevo edificio pero para parqueo ahora de tres pisos porque eso es lo que se permite aquí la gente dice que se permite cuatro pero no es así es tres más un sótano entonces serían cuatro pero solo exclusivamente para parqueo y para parqueo para para las personas que o los ciudadanos que lleguen a a pagar sus tributos municipales pero también para turismo para todos los pobladores que quieran parquear ahí y con una tarifa verdad no es que va a ser gratis va a ser gratis solo para los que llegan a pagar ahí ahora hay que mover la la sede don Ronnie pero vea que usted que bueno usted que estuvo en el consejo lo sabe muy bien el consejo municipal tuvo que irse ahí prácticamente meterse en el complejo han pasado los años y no se ha podido ni hacer una estructura adicional para que esté el consejo municipal como se va a construir un edificio nuevo o sea económicamente como se lograría esto hay financiamiento del IFAM para todos esos proyectos pero es más deuda para la municipalidad don Ronnie usted no le parece que es un doble gasto se lo explico así se demuele la la actual municipalidad se tiene que levantar un nuevo edificio ahí está un gasto uno se tiene que mover a todo el personal a otros edificios me imagino que deberían alquilar ese es un gasto dos no estamos hablando de una inflación total en cuanto en cuanto a ese tema enfocado en ese proyecto que va a ser un proyecto ultra caro de momento seguramente se va a causar cierto mal gasto verdad pero pero después se van a venir los beneficios se van a venir los beneficios ahora esto es un proyecto que no como yo les digo no es que se va a hacer rápidamente no esto ya demora tiempo hay que buscar ahora recuerden digamos que la que la sede del palacio municipal no puede salir del distrito si fuera así ya ese palacio no estuviera ahí hay que modificar la ley digamos la ley pero eso es la asamblea eso es otro tema porque esa es la asamblea legislativa pero necesitamos algún día mejorar eso en cuanto que el palacio municipal esté en cualquier distrito de un cantón o lo más de población en este caso quedó de que sea el distrito central y este caso es San Isidro ahora aquí hay propiedades municipales hay que revisar a ver cuál propiedad se adapta para construir algo parecido a lo que está o mejor y si no ver qué negocio se hace con cambios permutas de propiedades municipales con las propiedades privadas verdad todo se puede hacer todo el negocio el código la ley de contratación administrativa lo permite todo tipo de negocio como le decía don Ronnie es más deuda si usted dice el IFAM bueno ahorita la municipalidad asumió un préstamo grande en el caso de maquinaria y otros adicionales más sería más plata más deuda en este momento se habla mucho de un presupuesto alto pero incluye mucho préstamo la municipalidad tiene mucha deuda un préstamo para una construcción tan amplia sería más deuda cómo pagar sabiendo también por ejemplo el listado de morosidad que es bastante amplio por eso se lleva un estudio de factibilidad no es que ya se va a demoler y ya se va a construir no eso lleva un estudio lleva un estudio de factibilidad el mismo IFAM lo hace y ellos dicen si se puede o no se puede ahora el proyecto tiene que ser autofinanciarse o por lo menos la mayor parte tiene que autofinanciarse si no no es factible pero todo eso lleva un estudio el estudio es el que dice yo lo puedo proponer otro candidato puede proponer otra cosa pero el estudio es el que dice si se puede o no se puede ¿verdad? un parque de dos da mucho dinero puede ser que se autopague ¿verdad? que el mismo sea suficiente para cancelar o que la municipalidad tenga que poner muy poco ya sea porque desee algunos espacios para para los ministrados paguen sus tributos o impuestos pero pero el IFAN o el que lo vaya a financiar va privado o público ellos dan el estudio y dicen no, no se puede si se puede pues usted sabe que un estudio no dura un año dos años y digamos si su periodo como alcalde sería cuatro años yo le reitero la pregunta desde hace un momento ¿le alcanza en cuatro años? es es difícil de verdad digamos ver todo eso construido en cuatro años es difícil porque solo el estudio tardaría ese periodo no, no no dura tanto dependiendo por ser una obra tan grande sí, pero no no dura tanto pero volvemos a la palabra prioridad no hay prioridades más importantes que un nuevo edificio aunque sea un tema de parqueo sí, claro la prioridad yo le dije anteriormente la prioridad no es ese edificio jamás eso está en un segundo plano digamos un tercer plano la prioridad es el empleo la creación de empleo cuál es la creación de empleo de las zonas francas el teleférico la factibilidad de todos esos proyectos ahora que cuesta hacerlos que es difícil que es difícil iniciar pero hay que iniciar si yo no lo inicio ¿quién lo va a iniciar? Don Ronnie pero no siente que podría ser hasta negativo en la percepción de la gente cuando lo ven como candidato y dicen Don Ronnie lo que quiere es hacer un nuevo edificio para la municipalidad porque hay hay ciudadanos que piensan así no siente que podría ser negativo promoverlo por lo menos dentro dentro de su campaña porque usted lo ha promovido dentro de sus redes sociales no, no yo no me da miedo vamos a decirlo porque hay que ser innovador hay que atreverse ya ya la gente quiere ver cosas nuevas gente que quiera ver un Pérez de León diferente las nuevas generaciones quieren un Pérez de León diferente aquí vienen turistas yo me he reunido con turistas y que me dicen Pérez de León no hay nada ustedes no tienen ningún atractivo aquí no hay nada que ver no hay nada que hacer o sea usted como candidato por favor ayude a eso remodel esta ciudad limpie esta ciudad haga algo por esta ciudad póngase parque a trabajar ponga el campo de exposición a trabajar ponga el complejo a trabajar usen esos inmuebles no están haciendo nada usted va a otros países y en el parque todos los días hay actividades en mi plan de gobierno va a haber en el parque todos los días actividades o por lo menos tres veces por semana actividades un día un baile folclórico un día una feria de emprendedores otro día una galería de pintura y así sucesivamente otro día una mini obra de teatro que todos los días se vea un atractivo turístico para el turismo que viene aquí que si una agencia yo he conversado con dueños de agencias de turismo y sabe que me dicen no vamos a ver porque ahí no el turista dice que hay aquí de ver y todo lo que tienen para ver es muy lejos la mayoría que está viniendo al de turismo a Costa Rica es gente adulta mayor y la junta adulta mayor no va a ir al cerro Chiripó no van no pueden pero con un teleférico sí por ejemplo pero volviendo al parque ¿cómo es posible que venga y no haya ningún atractivo digamos si se queda ahí en el hotel Chiripó salen y dicen aquí dónde agarramos para dónde vamos y si vienen de la playa a comer aquí les hacen boletas les hacen multas no les gusta y eso es peligroso que un casco urbano que una ciudad que un centro de la ciudad se muera es peligrosísimo eso le pasó a Miami Miami que ustedes no lo crean ahí de noche no existe nadie no existe nada a las 5 de la tarde cierran y eso parece una película de terror pero ese león puede caer en eso si no nos ponemos como dicen nos hicimos nosotros los tícolas pilas necesitamos hacer cosas cosas atrevidas la nueva generación no le tiene miedo a nada la nueva generación quiere eso va a haber gente adulta de digamos conservadores en ese pensamiento digamos que es peligroso que les da miedo va a haber yo lo sé pero alguien tiene que decirlo ahora eso no la demolición y que la construcción de un edificio de tres pisos y un sótano que quedaría más o menos eso no es ya eso hay que hacer estudios hay que ver esa no es la prioridad la prioridad es el empleo la fuerza del empleo la salida de emergencia trabajar de la mano con el ciudad de aeropuerto porque eso se viene ya eso viene o sea ese decreto no es que se queda ahí y esto aquí no se hace nada que ha ido lento sí pero conmigo eso va a caminar más rápido porque ahí vienen hospitales privados ahí vienen clínicas ahí vienen escuelas hay muchos yo no sé ustedes han visto o se han reunido con el ingeniero Seleón o con el de Jesús ellos llevan eso muy bien es más vea que si yo estoy de acuerdo en el ciudad de aeropuerto que el primer acuerdo cuando la gente decía y me lo decían a mí a Seleón el ingeniero Roberto Seleón nos decían eso no se puede ciudad de aeropuerto no es posible un aeropuerto aquí no se puede todo decían no se puede y me reuní yo con Roberto Seleón cuando estaba en el consejo municipal cuando estaba asesor del consejo hicimos el primer el primer dictamen o el primer acuerdo se tomó de ahí redactado por mí y por Seleón ahí inició ciudad de aeropuerto donde todo el mundo decía no se puede todo el mundo decía no se puede hasta los administradores en ese momento pero llegamos gente con visión como Seleón como Maldivesus como yo dijimos si se puede y así empezó y vea donde va y ustedes lo van a ver pronto ya este otro año que viene eso se va a acelerar más el movimiento lo van a ver como le digo si no un inversionista como este canadiense que está del Terrain no hubiera venido si no se da cuenta que Ciudad de Aeropuerto está de la mano con él así es don Ronnie vamos a hacer una breve pausa en este programa especial de ruta a la alcaldía y ya continuamos con más con la visita y en esta ocasión con don Ronnie Navarro Rodríguez quien es candidato al partido Unidos Podemos en breve continuamos este domingo 2 de febrero desde las 5 y 30 de la mañana viva la mejor cobertura desde diferentes puntos de la región paso a paso minuto a minuto elecciones municipales 2020 2020 en vivo por TV Sur en enero de vuelta aquí en Ruta de la Alcaldía en TV Sur Canal 14 gracias por acompañarnos tenemos otra consulta de un ciudadano en este caso don Edwin González le va a preguntar a don Ronnie Navarro sobre agricultores e ideología de género esa es la pregunta para el invitado de esta noche aquí en Ruta de la Alcaldía mi nombre es Edwin González Jiménez yo formo parte de la Junta Directiva de la Unión de Trabajadores Aroindustriales de Pérez Ceredón bueno una son varias pero digamos esa mi pregunta es para los para los candidatos a alcalde a la a la futura alcaldía no los hemos visto en ningún momento pronunciarse acerca de ese problema de los pequeños agricultores y menos todavía en lo que tiene relación a la ideología de género si buenas noches don Edwin González un gusto saludarlo este en cuanto al tema de la agricultura para nadie es un secreto que la agricultura no está bien no es porque los agricultores no quieran sembrar o porque no haya jóvenes si hay gente que quiere hay jóvenes que quieren impulsionar en la agricultura lo que pasa es que los insumos son los que dan un gasto enorme es una desventaja que tiene el agricultor y los insumos agrícolas entonces los insumos por lo menos de lo que de lo que siembra y lo que se ganan por lo menos más de la mitad se van a insumos entonces ahí está el problema del por qué la agricultura no está dando ganancias no es no se está trabajando como es porque desmotiva el precio de los insumos es tan caro que desmotiva al agricultor entonces desde la desde un gobierno municipal de Unidos y de Ronnie Navarro Rodríguez lo que yo planteo y lo que quiero hacer es tomar de la mano todo lo que es trabajar con el MAC y con la OPIAP y todas las organizaciones de agricultores y asociaciones para la producción que ya por sí ya está el MAC ya la está haciendo y ya lleva tiempo que es los insumos el bioinsumo se llama y en el caso de la ideología que era la otra consulta que él también hacía mención y en cuanto a la ideología de género este es un tema un poco escabroso que que a ninguno de los candidatos posiblemente nos va a gustar mucho referirnos pero la ideología de género implanta un un cambio de cultura digamos así en el ciudadano y ese cambio de cultura de ver las cosas y de llamarle a esto aunque no sea a veces no es correcto pienso digamos de que hay que respetar debemos de respetarnos cada quien como quiere ser pero mientras la la ideología de género afecte la cultura la forma de ser del ciudadano costarricense durante mucho tiempo no voy a estar de acuerdo Don Ronnie bueno hemos hablado mucho de proyectos muy grandes ya llegó febrero hablemos hipotéticamente quedó Don Ronnie Navarro como alcalde de Pérez Celedón ¿qué es lo primero que haría Don Ronnie cuando llegue a la municipalidad en mayo próximo? lo primero es la reunión con todas las organizaciones sociales necesitamos hacer un gobierno participativo necesitamos un gobierno participativo esto este estancamiento se saca adelante solo con unión trabajando unidos necesitamos reunirnos todas las partes la cámara la cámara de comercio la cámara de ganaderos la cámara de cañeros las acciones de desarrollo los líderes cantonales tocar mucho lo que son las puertas en el gobierno central y esa reunión con todos los grupos sociales y organizaciones del cantón es lo primordial también en conjunto con el consejo municipal que son un órgano la municipalidad consta de dos órganos la administración o la alcaldía municipal y el consejo municipal aunque son la misma no es lo mismo están separados entonces necesitamos coordinar en todos estos programas en todas las en toda reunión que se haga en toda sesión de trabajo involucrarlos a ellos para que ellos estén enterados y de acuerdo cuando van a votar o sea estén asesorados también debidamente de qué es lo que van a votar de qué proyecto es bueno qué proyecto es viable qué proyecto no es ilegal todo eso verdad todo ese estudio y para que ellos estén empapados de todo tienen que estar asistiendo a estas reuniones que se van a hacer con todas las organizaciones con todo entonces el trabajo va a ser conjunto ministerio de trabajo representantes de ministerio de trabajo representantes del ministerio de educación del MAC de Lima del PAN y para la niñez de la Casa de la Mujer de gente ojalá de San José del Inamo tanta tanta gente o público interesado que también puedan asistir y poner ideas un gobierno participativo es eso digamos de que no importa que usted no pertenezca a una organización o a ningún instituto ni ente ni nada pero que usted es un ciudadano común y corriente pero con una idea buenísima entonces usted puede asistir a esas reuniones porque van a ser reuniones públicas no pueden ser reuniones privadas donde lo que se va a decidir lo afecte a usted como vecino del cantón entonces ahora todo eso que se vaya haciendo hay que irlo publicando la transparencia necesitamos publicar todo todo lo que se haga que la gente esté enterada que la gente sepa todos los detalles que no tenga que andar investigando ni pidiendo por medio de papeles o vía electrónica datos de algo que ahí esté ojalá que se publiquen en los canales de televisión en las revistas que hay aquí que existen aquí en los periódicos cantonales o ojalá si se pudiera hasta nacionales pero publicar todo todo lo que se haga necesitamos que la gente se entere que ya la gente vaya viendo a la administración municipal con buenos ojos que la vea como un amigo que la vea que viene a hacer las cosas bien que viene a proveer de empleo que viene a querer que la nueva generación esté bien y eso es lo que yo haría apenas llegué la reunión la sesión de trabajo integrando todos los que se puedan todos los grupos llámense de instituciones organizaciones privadas públicos solo así se saca adelante los comerciantes comerciantes que estén en la cámara y los que no están en la cámara hay gente que no está en la cámara de comercio pero son comerciantes a ellos hay que integrarlos ellos tienen ideas ellos están resentidos hay que incentivar también al comercio otros cantones el programa mío de gobierno está implementado también ahí está escrito incentivar el plan ya casi está ya casi está en esta semana ya está porque cada vez que ya lo quiero publicar me llegan más ideas y me llegan más ideas muy buenas entonces he ido un poquito lento por eso pero ahí está y incentivar a todas esas personas o el comercio y no solo el comercio a los administradores hay que incentivarlos también al pago incentivar el pago adelantado incentivar el estar al día eso no es nuevo no es el agua tibia eso está hasta por ley lo que pasa es que no se implementa hay cantones que lo implementan y son prósperos necesitamos esa prosperidad para la municipalidad y para el cantón don Ronnie hemos hablado de infraestructura de proyectos de actividades culturales en el parque todos los días o por lo menos tres días a la semana dijo usted el tema deportivo para don Ronnie Navarro ¿dónde queda? el tema deportivo también muy importante claro todos los temas para el gobierno para el pero ¿qué tiene enfocado en ese en ese aspecto? nosotros queremos como proyecto digamos en el campo deportivo el deporte inclusivo porque se ha dejado muy de lado entonces necesitamos promover el deporte inclusivo esa es la prioridad los otros ya van caminando ¿verdad? ahí van pero el deporte inclusivo ha sido dejado de lado ¿en qué disciplina? en todas ojalá pero digamos lógicamente en todas no se puede aquí en Perú porque no tenemos la capacidad pero en las que se pueda el deporte inclusivo le vamos a a colaborar vamos a ver de qué manera lo impulsamos pero con el propósito o con qué propósito con el propósito de que todas estas personas con discapacidades disminuidas puedan participar en juegos nacionales en estos especiales juegos especiales en las olimpiadas especiales entonces ese es el fin esa es la prioridad la prioridad en cuanto al deporte ahí pues viene hay un para abajo ¿verdad? también en los distritos en mismo aquí en San Isidro los menores se están desviando mucho y falta el deporte digamos un ejemplo el fútbol el fútbol es un motivante para que los niños y los adolescentes dejen las drogas el alcohol ellos sumergiéndose en el deporte ellos se abandonan se apartan pero ¿qué ha pasado? que en los distritos se hace un campeonatico y casi siempre de gente adulta hay que hacer campeonatos integrales adultos jóvenes de todos los equipos nosotros queremos implementar que haya digamos en cuanto a lo que es fútbol que haya un campeonato distrital de fútbol ¿verdad? y de ahí se saque como una selección en cada distrito de ahí seguramente hay que buscar ayuda de maestros profesores de educación física pensionados que nos colaboren en la observación de todos los partidos que vayan viendo para después en ese distrito hacer una selección la selección del distrito de Ríos y así sucesivamente la de Pejiballe y la de Cisabro y luego hacer un campeonato con todos los equipos de ahí se sacó un semillero para el Pérez para la primera edición en todo lo que es fútbol ¿verdad? entonces sería un semillero y apartaría a los niños a la juventud de las drogas ¿verdad? entonces ese plan está ahí ese no está tan difícil de lograr hasta la gente en los distritos ahorita hacen campeonatos de asociaciones y de hay algunos que tienen nombres comerciales y así ¿verdad? pero ese tipo digamos de campeonato no hay y entonces luego hacer una final de todos los distritos de ahí se saldría nosotros no ocuparía el Pérez y León de primera edición el equipo de nosotros no ocuparía traer gente foránea no ocuparía habría tanto aquí tenemos talento lo que pasa es que ahí está y algunos se pierden en drogas y ya no aparecen más o no estudia también entonces necesitamos el deporte inclusivo esos campeonatos de selecciones distritales que se van a implementar y dar más uso al poli al poli deportivo ahí está el plan ver cómo 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 le damos más auge a todos esos deportes que se pueden hacer ahí hacer también igual campeonatos de tal tal vez de más si se puede el presupuesto ver analizar a ver si se puede ver más el código dice que un 3% pero yo creo que nunca se ha dado el 3% siempre anda ahí no sé uno y medio dos lo más no sé ahorita cuánto anda pero nunca se ha dado lo que es al comité de deportes nunca dononi cuánto tiempo fue usted abogado del consejo municipal el consejo municipal fue como año y medio durante ese periodo el consejo municipal fue uno de los más cuestionados a nivel de las circunstancias cuando usted estuvo ahí qué aprendió qué le dejó todo esto que podría implementar ahora que en una eventual alcaldía llegase porque al final de cuentas usted lo dijo no es un trabajo solo del alcalde el administrador de la municipalidad es un trabajo en conjunto con las nueve personas y los doce o hasta trece síndicos que podrían estar ahí en el consejo municipal sí eso me dejó una enseñanza del poder de la conciliación cuando me llamaron a mí a trabajar ahí vieron Ronnie usted es muy bueno para conciliar el consejo municipal está dividido la administración y el consejo no hay proyecto que pase no hay acuerdo que pase eso está estancado necesitamos que usted se reúna con las dos partes y y y y y empecemos como casi de nuevo y yo lo logré es más si usted le pregunta a Vera Corrales ella le va a decir yo hice más cuando estuve en el periodo de poquito tiempo que estuvo Ronnie ahí que todo para atrás ¿por qué? porque se logró conciliar empezó todo a caminar bien desde ese momento claro había gente ahí que que siempre eh eh se oponía a ciertas cosas ¿verdad? con razón o sin razón pero que empezó a caminar el consejo por medio de esa conciliación de entre el mismo grupo ¿verdad? eso eso fue una de las eh satisfacciones eh que me alegro más también este el el poder trabajar y ver digamos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a veces eh los que están ahí no es culpa de ellos son 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 personas de elección popular ¿verdad? de candidatos a regidores pero casi casi muy pocos son abogados o hay mucho desconocimiento legal entonces qué pasa que que si el que está de ese sol ahí legal no está al tanto se pueden tomar recuerdos que no son convenientes para Pérez León o que van a entrabar más bien ¿por qué? porque después vienen las apelaciones los recursos y y y Pérez León es el el que sale en problemas digamos los pueblos tal vez se iba para arreglar una calle y por un problema ilegal se estancó ¿por qué? tal vez por algo que se tomó de acuerdo que no era o o entonces todo todo ese trabajo que se hizo ahí en el Consejo Junipal fue buenísimo porque en ese tiempo se logró mucho en poco tiempo se logró mucho Don Ronnie en 2019 Pérez León vivió una alza en homicidios en robos en comercios asaltos en calles el tema seguridad para Don Ronnie Navarro ¿dónde queda? ¿o qué tiene pensado implementar si llega a la alcaldía de Pérez León? Vamos a tener en seguridad vamos a tener sesiones de trabajo con todas las policías todas las policías nacionales y en su medida cuando ahorita me refiero cantonal este hay que organizar un comité pero serio ¿verdad? donde esté incluida la policía fiscal el DIS la DIS del OIJ la fuerza pública pero ya existe Don Ronnie ese comité ¿qué han hecho? pero es que el comité se conformó hace poco y empieza a trabajar en enero 2020 en este mes enero entonces hay que integrarlo y posicionarse ahí y ser líder de ese comité hay que liderarlo ¿verdad? ahora hay que implementar en seguridad cantonal la policía municipal eso es otra cosa que es difícil es muy honorosa también eso lleva mucho capacitación mucho costo digamos en chalecos en patrullas en uniformes en personal pues no es fácil ahorita lo que tenemos son inspectores necesitamos una policía municipal para dar seguridad a tanto proyecto que viene va a haber más turismo aquí aquí va a venir más extranjeros va a haber entonces por ende necesitamos más seguridad más seguridad al turista al que nos visita ya sea nacional o internacional porque la fuerza pública a veces carece digamos no sé cuántos policías de la fuerza pública hay ahorita aquí asignados pero si uno sale ve muy pocos o no sé eso es lo que veo yo ¿verdad? entonces tal vez con un refuerzo de parte de la policía municipal que es difícil también de hacer pero es muy bueno digamos hay policía exitosa las de Escazú San José y dan muy buena seguridad tal vez empezar con poquitos e ir aumentando ahí en la medida de lo posible pero para la seguridad necesitamos la policía municipal necesitamos ampliar también las cámaras de vigilancia ampliar la cobertura ahorita yo creo que está el liceo UNESCO ahí del cruce a las cámaras están hasta aquí por el hospital por el estadio necesitamos dar más cobertura ojalá en barrios en eso y implementando también la policía municipal que ese monitoreo recaiga en la policía municipal para que haya más centralización de los servicios que sea más rápido actuar la policía municipal no con unas llamadas y llamadas sino que sea directo don Roni esta noche también queremos ya casi para ir cerrando conocer la opinión suya con respecto a los demás candidatos los otros siete a ocupar y que están luchando por llegar a la alcaldía de Pérez de León ¿qué opinión le merece don Elgar Mena quien es del partido de restauración nacional? una persona muy honesta trabajadora también igual que todos quieren bien para el cantón me parece bien que esté participando su criterio sobre don Jeffrey Montoya candidato del partido unidad social cristiana y actual alcalde de Pérez de León un excelente alcalde muy buen alcalde él ha trabajado bien tiene un buen equipo de trabajo este es un muchacho digamos que le pone gana ha dejado ciertos campos descubiertos pero en sí creo que que está bien y de quedar él yo creo que va a seguir mejorando Doña María Arias candidata al partido Frente Amplio Doña María Arias sí ella también es una persona joven ¿verdad? profesional en medicina seguro trae mucho ideas en ese campo de 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 la medicina de la salud todo eso entonces es bueno para el cantor mis mejores deseos para ella y ojalá lo logre Don Roger Valverde él es el representante del partido Nueva República es colega suyo también ¿qué opinión le merece? un gran profesional exitoso Don Roger es una persona exitosa en su labor como abogado y notario sería un excelente alcalde municipal yo creo que lo haría bien Doña Cine Espinosa al partido Liberación Nacional Doña Cine es una señora de mucha experiencia tiene un buen equipo de trabajo ella ha conducido ha sido diputada tiene mucha experiencia pienso que que de llegar no le va a ser difícil lo administrativo también creo que 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 tiene mucho conocimiento en la parte de 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 un criterio don Ronnie de Juan Carlos Mora el candidato del partido Nuestro Pueblo Don Juan Carlos es una buena persona no conozco mucho de él si si lo conozco hay amistad pero no no me han dicho que fue en su momento ejecutivo municipal cuando se llamaba así hace muchos años pues el código cambia y y ahora se llama alcalde y pero si me han dicho que es una buena persona que también quiere el bien para el cantón tiene sus buenos proyectos y le deseo lo mejor y finalmente doña María Cecilia Vargas ella es la candidata del partido Acción Ciudadana este no la conozco no 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 recuerdo puede ser que la recuerde pero no no la conozco pero mejores deseos pienso que tal vez como es del PAC y el gobierno es del PAC eso le vaya a beneficiar en algún modo la la gestión municipal muy bien don Ronnie la cámara suya para que le envíe un mensaje a los ciudadanos a los votantes que van a decidir este 2 de febrero de 2020 si muchas gracias vecinos del cantón yo lo solicito votar por mi este 2 de febrero de 2020 este mi prioridad como siempre lo he dicho en las redes sociales es la creación de empleo Pérez de León no tiene empleo la gente está ahí en el parque sentada si hay una feria de empleo son miles los que hacen ahí se levantan hasta tres días antes durmiendo ahí en la acera para conseguir trabajo y muy poco lo logran otros se tienen que ir fuera del cantón otros fuera del país eso no está bien necesitamos creer fuentes de empleo en mi plan de gobierno ahí están en este programa las hemos expresado también en mi facebook en mi perfil Ronnie Navarro Rodríguez ahí está ahí está muchas de las ideas que queremos implementar son innovadoras son atrevidas pero hay que realizarlas por el bien de Pérez de León si no las hacemos nadie ha dicho otras necesitamos hacerlas iniciarlas por lo menos si un gobierno de mi persona llegara a la municipalidad yo pienso que con solo iniciarlas o dejarlas y que otras las continúen para mí sería un éxito porque ya iríamos por buen camino necesitamos que Pérez de León vuelva a ser el número uno lo fue en mucho tiempo necesitamos que también incentivar la agricultura incentivar el comercio crear mejores fuentes para la educación para la salud voten por mí y creo que conmigo Pérez de León va a ser diferente el cambio el cambio es urgente el cambio debe ser ya muchas gracias agradecemos a don Ronnie Navarro candidato al partido unidos podemos por habernos acompañado esta noche recuerde que usted también puede ingresar a nuestra página web en triple www.tvsur.co.cr y también nuestro canal de youtube como tvsur.co.cr donde nuevamente puede repasar y compartir esta entrevista que hemos tenido esta noche este espacio en ruta a la alcaldía gracias por habernos acompañado en esta nueva edición recuerde que también nuestra página está disponible en www.tvsur.co.cr gracias a don Ronnie a los amigos televidentes y que pase una feliz noche